Mi libro, Aprende Electrónica desde Nivel Básico hasta Microcontroladores, ya está a la venta. Para más información, por favor contáctame al email que aparece en pantalla. ¿Qué tal gente? Y bienvenidos a el segundo podcast de Electrónica Avanzada. Bueno, más que un podcast, esto es una charla sin editar, por lo que no tengo un guión fijo. Y probablemente aquí y allá se me vaya un poco la onda, pero bueno. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante en la electrónica digital hoy en día. ¿Los micros arm van a superar o van a reemplazar a los micros convencionales de 8 bits? Bien, para poder ponernos en contexto, ¿por qué surge esta duda? Principalmente porque últimamente, yo lo he notado a partir de 2016, se me hace, o el año pasado, los micros arm de 32 bits, especialmente los de 32 bits hechos por ST Electronics, como lo es la serie STM32F, han caído de precio de una manera increíble. Y, por ejemplo, ahorita mismo estoy en AliExpress, estoy viendo precios, y tú puedes encontrar una placa de ese tipo Arduino, con el STM32F103, por un dólar con 85 o inclusive menos. Ahora, aquí viene lo extraño, y viene algo que sí es muy extraño, algo que no es usual en lo absoluto. Por ejemplo, si tú buscas en AliExpress, de igual manera, vamos a buscar un pic famoso, ahora mismo no lo vas a ver tú en pantalla, no estoy grabando la pantalla, pero tú puedes corroborarlo buscando también en AliExpress. Voy a buscar el pic 16F628A, y puedo ver precios, en la versión SMB o la versión TrueHole, no importa, está aproximadamente a un dólar. Y fíjense bien, un pic 16F628A, o sea, un pic de bajas prestaciones de 8 bits. Entonces, ¿por qué un pic de 8 bits ahorita mismo vale lo mismo que un micro ARM de 32 bits? Ustedes podrán decir que es precisamente que la tecnología de manufactura está haciendo posible que estos micros se hagan por un precio muy bajo. Pero, créanme que esa no es la respuesta, o no es el espectro completo del problema, o más bien de la situación, porque visiblemente esto no es un problema, la verdad. Qué bueno que haya micros de esta magnitud a tan bajo precio. Pero, por ejemplo, si ustedes se van a DigiKey, y sí, DigiKey no es lo más barato del mundo, pero es una buena referencia ante los distribuidores originales. Si tú te vas a DigiKey, por ejemplo, yo puedo ver ahorita que en una cantidad mínima de 2.400 unidades, o sea, por mayoreo, el precio unitario de cada micro, de cada micro ARM del STM32F103 es de 3 dólares con 3 centavos. Ahora, por una cantidad mínima de 1, el precio unitario es de 6.24 dólares. Sí, 6.24 dólares. Y sí, Aliexpress suele ser más barato, pero, por ejemplo, yo voy a buscar el PIC 16F628A. Vamos a ver el precio aquí en DigiKey. Y, por cantidad mínima, tenemos que cada PIC 16F628A en DigiKey, por cantidad mínima de 1, es de 1.78 dólares comparado con el 1.09 centavos de Aliexpress. O sea, la diferencia es muy poca. Pero en el STM32 la diferencia es mucha. O sea, en DigiKey te vale 6 dólares y en Aliexpress te vale aproximadamente menos de un dólar, la verdad, porque las placas esas tipo Arduino te valen un dólar con 50, un dólar con 80, un dólar con 30. Entonces, ¿qué significa esto? Que en Aliexpress y en otras plataformas están distribuyendo clones del STM32F que no son producidos por ST Electronics. Es más que obvio, gente. O sea, ST Electronics no te va a vender su microcontrolador a un dólar. No es rentable para ellos. Ahora, ¿por qué sé yo que son clones? Porque, por ejemplo, tú puedes buscar en Google el microGD32F103. que es distribuido por Fujitsu y que te vale menos de 3 dólares. O sea, si un precio unitario es de 3 dólares, el precio en mayoreo es de un dólar o menos. Por ejemplo, buscamos el GD32F y en Aliexpress veamos cuánto nos vale. Yo ya lo había visto. Bueno, por ejemplo, del STM32F te vale 11 dólares con 50 10 unidades. Obviamente, a una cantidad mayor pues va a ser exponencialmente menor precio. pero el GD32 te vale 9 dólares no mentira, te vale 20 dólares con 68 por 20 unidades. Ahora, el GD32 es distribuido por Fujitsu pero no sé quién lo quien lo fabrica la verdad. Es un clon exacto del STM32 pero es mejor. El GD32 tiene mayores prestaciones aunque es compatible exactamente con los pines y con el software del STM32 pero es más rápido tiene más eficiencia en cuanto a MIPS por por megahertz tiene mayor memoria y cosas por el estilo pero o sea es un clon superior y más barato. Entonces, mi hipótesis es de que estas placas que supuestamente es el STM32 no es el STM32 es el GD32 con una matrícula que se le pone para que la gente piense que es el STM32 esto es más que obvio porque no es posible encontrar el STM32F original por el precio tan bajo por el que puedes adquirir en Aliexpress o en cualquier versión tipo Arduino del STM32 entonces esto es lo que yo pienso que está pasando respecto a este increíble bajo precio que están teniendo estos micros ahora ya que comprendemos un poco más o menos del por qué tiene este precio este micro que realmente por ser un clon va a sustituir a los micros de 8 bits sinceramente lo dudo y te voy a explicar por qué los micros de 8 bits están disponibles en el mercado desde los años 80 desde los años 80 hasta ahorita no han hecho más que ganar popularidad en lugar de decrementar su popularidad porque se han ido abaratando demasiado consumen muy poca energía muy muy poca energía y pues son fáciles de desarrollar o sea en un pic o en un micro de 32 bits por más fácil que sea la interfaz pues es un poco más complicado trabajar porque a veces no son tolerantes a 5 volts o lo que tú quieras pero pues usar un micro de 8 bits es más cómodo siempre y cuando te dé las prestaciones para hacer determinada tarea pero en general no pienso que vaya a reemplazar por más barato lo que sea por el hecho de que no necesitamos una arquitectura de 32 bits para ciertas aplicaciones en las que no es necesario o sea estamos básicamente tirando potencia a la basura estamos tirando potencia y estamos consumiendo energía además y aunque sí ponle que no es tan relevante la diferencia a simple vista pero para aplicaciones de baterías de muy baja corriente y de muy baja capacidad pues sí hay una diferencia entonces no, no pienso que vaya a suceder suceder esto por lo menos por un muy largo tiempo por lo mismo y aparte de que esta relevante situación en la que se están distribuyendo clones pues lo hace un poco dudoso o sea si ya se están lanzando clones de plataformas por ejemplo de de STM Electronics pues que otra cosa no estaremos teniendo clones estaremos recibiendo clones de PIC estaremos recibiendo clones de los ADMegas no lo sé muy posiblemente sí la verdad pero pues ya será algo que tendremos que discutir en otra ocasión ahora me parece increíble de una manera positiva que ya podamos adquirir microcontroladores de la arquitectura ARM a un precio tan bajo ya que esto pues hace posible que tengamos acceso a mayor potencia para nuestros proyectos por un precio muy accesible si los invito a que chequen el datasheet del GD32 F103 y hagan una comparación respecto a lo que te ofrece el GD32 y lo que te ofrece el STM32 y es increíble que un micro que tenga mejores prestaciones y que es un clon sea tan barato entonces esto es lo que está impulsando a que el STM bueno la plataforma ARM de 32 bits se esté haciendo tan popular porque si no fuese así si estos clones no estuvieran disponibles a este precio pienso yo que la historia sería muy distinta no creo que tendría tanta popularidad por el precio el Arduino se hizo popular entre otras cosas por el precio tan bajo es la verdad Arduino se hizo popular por eso entonces lo que está haciendo que la arquitectura ARM se haga tan popular ahora es que ya tengamos una accesibilidad al precio es más que nada es la barrera del precio tú puedes presentarle la mejor tecnología a alguien en microcontroladores y no la van a adquirir por el simple hecho del precio entre otras cosas como la disponibilidad de herramientas de programación y lo que quieras pero el precio es la mayor limitante o la mayor barrera a la hora de elegir un microcontrolador sobre otro entonces es un efecto o es una situación muy curiosa que tendremos que darle seguimiento en unos años para ver qué sucede pero créanme que los micros de 8 bits van a seguir vigentes por muchísimo más tiempo e inclusive escúchenme bien los vamos a ver presentes en mayor cantidad de cosas por ejemplo yo veo que en un futuro cercano muchos sensores ya van a tener un microintegrado que va a hacer muchas funciones que hoy en día tendremos que hacerlo todo en un sistema medido pero en un futuro a corto plazo vamos a poder ver sensores o periféricos que ya tengan un microintegrado de 8 bits que nos hagan todo este proceso más simple pero pues ya será una historia que veremos en unos años y bien gente esto es todo por hoy en esta pequeña charla recuerden dejarme cualquier tema que pudiera ser interesante para que yo lo pueda platicar y lo podamos discutir igual dejen sus comentarios en la caja de comentarios y bueno nos vemos hasta la próxima si tienes dudas y ocupas asesoría tu proyecto no funciona o ocupas desarrollar un proyecto contáctanos al correo que aparece en pantalla brindamos asesoría y servicios de diseño de proyecto no olvides darle like a mi página de facebook electrónica avanzada en la cual iré haciendo actualizaciones sobre el canal de youtube y también daré noticias que muy posiblemente no mencione en youtube entonces es importante que le des like para que estés informado totalmente de futuros eventos en el canal no olvides de suscribirte al canal y también darle click a la campanita para que cada vez que llegue un video puedas verlo al instante ¡Gracias!